Oración a la Reina Celestial Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo a tu regazo materno para abandonarme como tu querida hija entre tus brazos y para pedirte con mis más ardientes suspiros la más grande gracia que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Madre Santa, Tú que eres la Reina de este reino, admíteme a vivir en él como hija tuya, para que ya no esté desierto, sino poblado de hijos tuyos. Por eso, Reina Soberana, en ti confío, para que guíes mis pasos en el reino de la Divina Voluntad. Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser, para que viva para siempre en la Divina Voluntad. Tú serás mi madre y como a madre mía te confío mi voluntad, para que me la cambies por la Divina Voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué es lo que significa. En este primer día, honraremos a María con nueve actos de amor. Hagamos estos actos en el querer divino para poder poner sobre la augusta cabeza de nuestra Reina un sol extendidísimo con toda la plenitud de gracia, de luz y todo el bien que contiene la Divina Voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. En el primer acto, daremos a María todo el amor del Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el quinto, el amor de los ángeles. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el sexto, el amor de los santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el séptimo, el amor de los santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el noveno, el amor de todo el purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Trinidad Sacrosanta, enviad un flujo de vuestro amor a mi corazón, a fin de que se inflame todo de amor, para formar con vuestro mismo amor, un sol esplendidísimo sobre la augusta cabeza de nuestra Reina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.